Somos Luis y Nilda Guerrero, del área CODI, de Río Bravo, Tamaulipas. Los estamos invitando para celebrar el 45 aniversario de Encuentro Matrimonial Mundial en México. Este 19, 20 y 21 de julio, los esperamos. ¡A la río, alabado! ¡Encuentro Matrimonial! ¡Río Bravo! ¡Río Bravo! ¡Nos vamos a nacional! ¡A la río, alabado! ¡Río Bravo!